Hola, ¿qué tal? Aquí estamos vitorianeando desde este gran Hotel L'Aqua, hoy miércoles 24 de octubre, un día en el que comenzamos hablando de algunos de los apuntes que están de actualidad en la ciudad y comenzamos retomando el tema de las devoluciones del IRPF a aquellas personas que se acogieron a bajas maternales desde 2013 en el caso de las madres y 2018 en el caso de los permisos por paternidad. Ya comentábamos que en Álava la devolución se iba a realizar de oficio y para ello Hacienda solicitará a las personas afectadas el número de cuenta y el domicilio actual. Claro, lo necesitan. ¿Cómo lo van a solicitar? A través de un formulario que pueden descargarse en esta página web de la Diputación Foral de Álava por la que estamos navegando. En esta web nos explican quién puede percibir la devolución del IRPF por maternidad, que son aquellas personas que hayan cobrado las prestaciones por maternidad durante los ejercicios de 2013 a 2017 y donde se debe presentar ese formulario, que puede ser bien mediante correo electrónico maternidadrenta.araba.eus, por correo postal dirigido a las oficinas de Hacienda de la Diputación Foral de Álava o bien en las propias oficinas. Eso con respecto a las madres que realizaron esa declaración de la renta entre 2013 y 2017. Con respecto a los padres que se acogieron a bajas paternales en 2018, se procederá a devolver las retenciones practicadas en la próxima campaña de la renta de 2018. No será necesario, por tanto, que completen el formulario ni ellos ni las madres que se han acogido a bajas maternales en este 2018, porque la devolución se realizará automáticamente. Y ayer les hablábamos de un nuevo mural que va a decorar las calles de la ciudad, en concreto la avenida Gasteiz, en el número 81, esa esquina con la calle Chile. Bien, pues parece que nunca llueve a gusto de todos, ya que desde la delegación en Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro han mostrado su desacuerdo con el proyecto. Argumentan el valor ambiental y arquitectónico que tiene el inmueble en cuestión y consideran que la fachada es un elemento que dota de unidad al conjunto residencial. Un edificio este de Enrique Miramón, que se encuentra, por cierto, en la lista que realiza este Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro para presentar al Registro Docomomo como uno de los edificios singulares del movimiento moderno. Y en estos momentos en los que el tema de solicitar licencias está tanto sobre la mesa, pues consideran fuera de lugar que ni siquiera se les haya consultado. En fin, dos apuntes culturales ya para terminar. La Sala Araba de la Fundación Vital, en Dendáraba, acoge una exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Máster de Pintura de la UPV, titulada Pinturas Efímeras para la Eternidad. Con estas diferentes técnicas y temáticas que estamos viendo, recoge la forma de hacer y sentir la pintura de este grupo de estudiantes en más de 20 piezas. Se podrá visitar hasta el 15 de noviembre. Y como viene siendo habitual, los chicos y chicas del Hogar Navarro de Vitoria Gasteiz realizan un homenaje a los socios más veteranos. Y como ellos dicen, veteranos no solo en edad, también en fidelidad y en compromiso con ese Hogar Navarro. El acto va a tener lugar en el Centro Cívico Aldave, es un poco la sede que utilizan para estos actos oficiales, los chicos del Hogar Navarro, el viernes a las 7 de la tarde. Se hará entrega de unas placas a los homenajeados y los grupos de teatro Abarca Taldea estrenará la fuga de Acapulco y el coro Javier de los Navarros amenizarán el acto. Así que teatro y música, como no puede ser menos, para ese homenaje a los veteranos del Hogar Navarro aquí en Gasteiz. Así terminamos estos apuntes de actualidad, pero ahora recibimos a nuestro primer invitado que nos habla de un festival que está a la vuelta de la esquina, que cumple su tercera edición y que es francamente interesante. Le escuchamos a continuación. ¡Gracias!